¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vehículo pierde potencia, especialmente en subidas, notando que tu auto simplemente no responde como debería, perdiendo potencia de manera alarmante? Cuando tu auto pierde potencia, enfrentas no solo una situación frustrante, sino también un indicio de que algo no está funcionando correctamente en tu vehículo. Este problema puede tener múltiples causas, algunas más complejas que otras, pero comprenderlas es el primer paso para encontrar una solución efectiva. Es por eso que en este video conocerás a fondo las fallas más comunes, porque tu auto pierde potencia. Así que mira hasta el final del video, porque te estaré dando la solución, y si te está gustando el video, puedes dejar un buen like y un comentario, ya que los estaré leyendo. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas mis próximos videos. Sin más preámbulo, empecemos. Problemas en el sistema de combustible El sistema de combustible incluye varios componentes, como la bomba de combustible, los inyectores y el filtro de combustible. Si alguno de estos componentes funciona de manera incorrecta o está obstruido, el motor no recibirá la cantidad adecuada de combustible, resultando en una pérdida de potencia, especialmente en subidas. Realiza una revisión del sistema de combustible, limpia los inyectores y reemplaza el filtro de combustible. Son tareas relativamente sencillas, que pueden mejorar el rendimiento del motor. Si el problema persiste, puede ser necesario revisar la bomba de combustible. Catalizador obstruido El catalizador forma parte del sistema de escape y ayuda a reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, un catalizador obstruido puede causar una restricción en el flujo de escape, reduciendo la potencia del motor. Un diagnóstico profesional puede determinar si el catalizador está obstruido. En tal caso, reemplazar el catalizador es la única solución efectiva. Sistema de encendido defectuoso Un sistema de encendido en mal estado, incluyendo bujías desgastadas o cables de bujías defectuosos, pueden causar una combustión ineficiente. Esto a menudo se traduce en una pérdida de potencia durante la aceleración o en subidas. Mantener el sistema de encendido en buen estado es crucial para un rendimiento óptimo del motor. Filtro de aire obstruido Un filtro de aire sucio o tapado puede reducir significativamente el flujo de aire al motor, lo que afecta la mezcla de aire-combustible necesaria para su funcionamiento óptimo en subidas cuando el motor requiere más potencia. Esta restricción puede manifestarse como una pérdida notable de potencia. Revisa y reemplaza el filtro de aire si está sucio. Hacerlo no solo mejorará la potencia, sino también la eficiencia del combustible. Problemas con la transmisión Una transmisión que no funciona correctamente también puede ser la causa de una pérdida de potencia en subidas. Si la transmisión no cambia a la marcha adecuada o si hay un retraso en el cambio, el motor no operará en el rango óptimo de RPM que genera potencia. Un cambio de fluido de transmisión o un ajuste puede solucionar problemas menores. Para problemas más serios puede ser necesario una revisión completa o una reparación de la transmisión. Sensores de motor defectuosos Los vehículos modernos dependen en una gran medida de la electrónica y los sensores para gestionar el rendimiento del motor. Los sensores defectuosos como el sensor de oxígeno o el sensor MAF puede enviar lecturas incorrectas a la computadora del vehículo, afectando la potencia del motor. Utiliza un escáner para diagnosticar posibles códigos de error y reemplaza los sensores defectuosos según sea necesario. Desgaste del motor El desgaste natural del motor a lo largo del tiempo puede llevar a una reducción en la compresión, lo cual afecta directamente la capacidad del motor para generar potencia. Este problema es más común en vehículos con alto kilometraje. Una revisión del motor puede ser necesaria para restaurar la compresión y mejorar el rendimiento. Esto puede incluir la sustitución de anillos del pistón, la reparación de válvulas y otras reparaciones internas del motor. La pérdida de potencia del motor puede ser frustrante y es un indicador de que algo no está bien en tu vehículo. Como hemos visto, las causas pueden variar desde problemas simples y fácilmente solucionables hasta cuestiones más complejas que requieren intervención profesional. La clave está en no ignorar el problema y abordarlo de manera proactiva. Realizar un mantenimiento regular y estar atento a los signos de advertencia puede ayudar a mantener tu vehículo funcionando de manera óptima, asegurando que este esté listo para enfrentar cualquier desafío en el camino, incluyendo esas tediosas subidas. Espero que este video te haya servido para informarte y aprender sobre las fallas más comunes porque tu vehículo pierde potencia. Si te gustó el video, puedes dejar tu buen like y si quieres seguir viendo videos como este, deja tu buen comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Pero antes te invito a que mires algunos de mis siguientes videos.